Yo no te pago el valiente, eso te fue igual. No te va a ser valiente, ¿viste? Yo no fui menemista, vos votaste todas las leyes. Los dirigentes sindicales hace 30 años que lo que hacen es llenarse los bolsillos con la plata de la gente. Y hablemos en serio. Lleno de plata los sindicalistas. Y después se hablan de... Pero ese es el discurso... No jodas, ¿eh? Ese es el discurso que tenías cuando estabas en la tendencia. Cuando estabas en la tendencia, cuando estaba en la tendencia, cuando estaba en la tendencia... El discurso que tengo ahora, porque es la verdad. Protegen por la gente, no jodas. ¿Qué es la problema? O ya no, no te hagas el mismo, ¿viste? No te hagas el mismo, no te hagas el mismo, no te hagas el mismo, no te hagas el mismo. Si no conocemos todos. Y yo también, conozco bien a los dirigentes sindicales, ¿viste? Que son los combativos. ¿Qué te quería hacer? ¿La virgen de Lucán? ¿Vos qué te quería hacer? No, yo no soy virgen, pero yo no robé nunca, ¿viste? Lo grande combativo, que lo único que tiene son sus grandes autos y sus grandes casas. A mí lo que me molesta es la hipocresía.